Venidos a sus tomas, de justicia y corrección Grande amor a la historia, último eslabón Presidente, alcance, amarramos y yo Luna, democracia, arrogante de presunción Vimos la soñada, no le hicimos nada, no hay espacio Sancionamos desde Europa, no me pude en ti Vimos la soñada, no le hicimos nada, no hay espacio Vuelvo a faltar, no se unirte Podcast de conño Mi voz que se ha movido, sofí con los ladrões Son dos suplicados, apogados por la nación La vida que realiza, un gozo corazón Se pese en ti, los natalos de la voz No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Sé que no existe Europa, voy a repetir No vas a nadar, no hicimos nada, no hay nada Vuelvo a faltar, no se omite No hay nada, no hay nada, no hay nada En pandemia de subsistencia, habrá cosas pensión Por tres millonarios, un saludo de educación Pantos en Colombia, no hay nada, no hay nada En los clans, lo pusieron en su nombre Para comprar ellos la cana No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Y no hay nada, no hay nada Muchísimas gracias Vos días a todos